Fíjense en lo que ha hecho hoy el IBEX, después de abrir con subidas superiores al 5%, termina la jornada con caídas de medio punto porcentual, eso sí, por encima de los 6.500 puntos, tras marcar hoy máximos en 6.900 puntos. La prima de riesgo también lo ha hecho mal, después de marcar hoy un mínimo en 462 puntos básicos, termina el día por encima de los 500 puntos básicos otra vez. En cuanto al euro, se ha desinflado igualmente, esta mañana estaba en niveles de 1.26 frente al dólar y finaliza el día en niveles de 1.25. Dice nuestro experto José María Rodríguez que el IBEX ha hecho hoy una mala figura, ha vivido una jornada de ida y vuelta y ahora tiene la siguiente resistencia muy arriba, en los máximos de hoy, en los 6.940 puntos. ¿Cómo explicamos el movimiento de hoy en el IBEX? Pues dejando a un lado explicaciones fundamentales y valoraciones sobre el rescate a la banca española, lo único que podemos decir con certeza es que la volatilidad se ha impuesto en el mercado y que además hoy el volumen de negocio ha sido fuerte, con lo cual se da más consistencia a esta mala figura en nuestro IBEX. Otra cosa importante, parece que los mercados cambian de tema y ahora están dando caña, entre comillas, a Italia. Hoy el índice italiano ha caído más de un 2% y continúa la incertidumbre en torno a Grecia y así seguirá hasta las elecciones del próximo domingo. Para terminar, Fitch ha recortado las calificaciones de Santander y BVA esta tarde hasta BBB positivo desde A. Perspectiva negativa.